Muchísimas felicidades, queridos amigos de FM, por estos 20 años cuidando y mimando la música con tanto cariño. Yo soy seguidor desde la época del papel, cuando apenas era un adolescente y he aprendido mucho con vosotros. Por eso ahora es todo un honor poder seguir dando pasos en este camino y compartirlos con vosotros. Así que nada, mis mejores deseos y por 20 años más de música. Un besazo. Gracias por ver el video.